de lo que ocurre en su comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del 5 de mayo, día en que los mexicanos conmemoran la batalla de Puebla, en donde re derrotaron al ejército francés. Falta muy poco para que la temporada de mosquitos llegue a su apogeo, pero desde ahora autoridades le piden que esté preparado para que evite picaduras. Cristina Treito justamente nos cuenta cómo puede hacerlo, Cristina. Así es, Vanessa. Algo tan sencillo como usar repelente puede ser lo que le salve de una grave enfermedad. No se deje engañar por su tomano, los mosquitos pueden llegar a ser un insecto muy peligroso. Los mosquitos son uno de los animales más funestosos en todo el mundo, dijo Steve Mulligan del Distrito de Control de estos insectos en los condados de Fresno y Kings. Y es que las enfermedades relacionadas a los pequeños voladores ruidosos son incontables, dengue, malaria, fiebre amarilla y zika. De ají que siempre debe estar alerta. Miren en cuenta de que este invierno es muy húmedo, mucha agua. Puede existir todavía agua estancada en macetas, en albercas, en los recipientes de mascotas. Hay que cambiar esas aguas cada tres días. Hay que prevenir que estos mosquitos se dupliquen, que pongan sus huevecillos en el agua. Así que, limpie sus drenajes y coladeras para evitar agua estancada. No olvide el repelente todo el tiempo, ya que los zancudos ahora pican de día y de noche. Asimismo, si ha viajado a un país en alerta por zika, siga su cuidado al volver a casa. Es muy importante que estas personas que viajan a áreas donde se encuentra este tipo de virus, que regresan a los Estados Unidos, que se protejan por unas tres semanas con ese repelente para no transmitir este virus a los mosquitos que existen aquí en el condado de Fresno. Y queremos avisarle al público que tome precauciones para evitar esos piquetes de mosquitos, para prevenir la infección de zika, el nilo occidental y el dengue y otras enfermedades que este piquete causa. Y recuerde que siempre es mejor prevenir que lamentar. Recuerde también siempre proteger a los más pequeños de la casa buscando repelente especial para menores. Cristina Tater, Noticiero Telemundo, Valle Central.